Hola a todos, yo soy Cercito, y hoy me convertí en Blue. Pero Cercito, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo experimentos, Cerso. Pero que me transformaste en Blue, Cercito, ¿qué es este? Mira cómo me quedaron los ojos. Pero está muy bonito, Cerso. ¡Ay, que tengo un bebé! ¡Ay no, Cercito, que viene el bully de la escuela! ¿Y qué le está haciendo el nerd? ¡Que se atiró un pedeta! ¡Mírate, nerd! ¿No me darás tu dinero del almuerzo? ¡Bien, te veré después de clase! ¡No, señor, por favor! ¡Ay no, Cercito, que nos tenemos que escapar de clase! Todo tu dinero del almuerzo es mío. ¡No, Cercito, que el nerd va a atrapar a Blue! ¡Los y como hay darte, Cerso! ¡Ah, sí, como Cercito! Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y suscribirse para más, Cercito. Y, dejen los comentarios, liberem a Cercito, carita facerita. ¡Gracias, Cercito! ¡Pero salí de acá! ¿Qué vas a hacer que atrapen a Blue? ¡Hola, niño! ¿A dónde crees que vas? ¡No, que va a terminar con Blue! ¡No, que tenemos que tenerlo para Rainbow Fresh 3! ¡No, nerd! ¡Sale de acá! ¡Abre la ventilación, Cerso! ¡Casi me atrapa el nerd! ¡Pero qué le pasó en los dientes al señor que tiene una boca gigante! ¡No, que nos tenemos que escapar de acá, chicos! ¡Que si no, el nerd va a matar a Blue! ¡Y que no va a haber Rainbow Fresh 3! ¿What? ¿Pero por qué pinches en el piso? ¡Que siempre pasa lo mismo con todos estos colegios! ¡Por eso no me gusta ir a la escuela! ¡No, pero qué hay que explotar! ¡Por estas cosas no me gusta ir a la escuela! ¿Por qué hay bombas por todos lados? ¿Y qué le pasó al piso? ¡Dale, señor! ¡Que usted puede pasar! ¡Vamos rápido, Blue! ¡Por la ventilación que nos tenemos que escapar antes de que nos robe todo el dinero! ¡¿Y qué?! ¡Que está en las manos del nerd! ¡Ay, no! ¡Que está tratando de agarrar el dinero! ¿Y qué? ¡Que se robó a alguien acá adentro! ¡Ayuda, por favor! ¡No se preocupe, señor! ¡Que Blue lo va a ayudar! ¡Puedo agarrar el dinero sin que me agarre las manos! ¡Cuidado, Cerso! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Que lo agarramos! ¡Le robamos el dinero al nerd! ¡Cuidado! ¡Porque hay con pinches por todos lados! ¡Que me van a tirar de las patas! ¡Dale! ¡Hola, señor! ¿Le gusta Rainbow Friends? ¡No! ¡Me parece horroroso! ¡Ah! ¿Que no le gusta Rainbow Friends? ¡Por eso lo metieron ahí adentro al señor! ¡Se lo merece! ¡No! ¿Y por qué siempre tiene que haber un nerd que me quiere tirar de las patas? ¡Que el dinero es mío! ¡Si no, cómo voy a comer! ¡Oh, qué colores! ¡La parte favorita de Blue! ¡Dale, Blue! ¡Que tenemos que pasar por todos los colores! ¿Y va a haber otro personaje acá arriba? ¿Que es la parte de los colores, no? ¡No! ¡Pero qué! ¡Que el nerd está rompiendo toda la escuela! ¡Y cuántos brazos tiene! ¿Pero qué? ¿Es un pulpo el señor? ¡Oh, más dinero! ¡Espero con esto poder comprar la entrada Oddware! ¡Que tengo 3 dólares ya! ¡No, Bull! ¡Dale, sacá las manos de acá! ¡Mirá qué manos asquerosas que tenés! ¡No me toques con esas manos! ¡Yuuh! ¡La ventilación de esa ley! ¡No, dale, Serso! ¡Pero por qué puso minas por todos lados! ¡Rápido, vamos a abrir la ventilación! ¡Yuuh! ¡Que casi me agarré con la mano, Sersito! ¡Qué foto facherita que te sacaste, Bulli, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que aparece un bebé ahí! ¡Me quiere atropar a mí! ¡Mesas de recogida! ¿Qué? ¿Cómo que mesas de recogida? ¡Ah, que puedo agarrar la mesa! ¡Ah, que tenemos que hacer un puente para pasar para arriba! ¡Dale, Blue, que te tenés que convertir en constructor! ¡Que tenemos que hacer un puente para salir de acá! ¿Ahí ponemos una mesa arriba de la otra? ¿Y ya puedo pasar? ¡Sí! ¿Qué pasamos? ¡Oh, más dinero! ¡Vamos a hacer un nuevo puente! ¡No, que llegamos a la casa del Bulli! ¡Pero qué! ¡Hola, qué tal, señor Bulli! ¡Le quería preguntar si me deja pasar por acá! ¡No, señor Bulli! ¡Qué aplastada, Blue! ¡Pero dale, no lo puedo llamar a Orange para que se lo coma! ¡Que el Bulli me siga persiguiendo! ¡Ah, ah! ¡Que tenemos un botón! ¡Tocá el botón, Blue! ¡Bien! ¡Y! ¡Oh, que se abrió la puerta! ¡Corre! ¡Corre, Blue! ¡Que viene el Bulli! ¡Pero, Bulli! ¿Qué haces? ¡Que se está dando la cabeza contra la pared! ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Un pozo de lava! ¡Pero si es que es malote este Bulli! ¡Dale, Cerso! ¡Que tenemos que llegar del otro lado! ¡Oh, oh! ¡No sé por qué no me gusta esto! ¡Que hay una calavera con corona! ¡Ah! ¡Que es el lugar de Blue! Jimmy, el número uno. ¿Qué? ¿Que el Bulli se llama Jimmy? ¡Con razón que tiene tanta cara de tonto! ¡Jimmy! ¡No me vas a atrapar! Voy a escaparme del colegio y me voy a quedar con todo mi dinero, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Que las paredes se cierran! ¡Corre, Blue! ¡Corre, Blue! ¡Que te quedas sin tiempo! ¡No, Blue! ¡Dale! ¡Que me voy a caer! ¡Pero que no llego! ¡Dale! ¡Que tengo que hacer esto súper rápido que me voy a caer si no! ¡Dale, Blue! ¡Vamos! ¡Que lo conseguí de casualidad! ¡Pero por qué tiene unas sierras! ¡Pero con razón que no tenés dinero, Jimmy! ¡Si te gastás todo en poner trampas! ¡Cuidado, Blue! ¡No queremos que te corten la cabecita! ¡A ver si queda como un looky después! ¡Oh! ¡Capaz que esos son los lookys! ¡Que le cortaron la cabeza a Blue! ¡Dale, Blue! ¡Que pasamos en último y vamos! ¡Que nos vamos a escapar de este lugar! ¡Pero dale! ¡Que hay que seguir subiendo para arriba! ¡Ah! ¡Capaz que vamos a salir al parque de diversiones! ¡Y ahí le puedo pedir a Sean que me ayude, ¿no? ¡Aca se me cae el piso! ¿Pero por qué se cae todo en este juego? ¡Oh, oh! ¿Y eso? ¿Porque hay un vidrio? ¡No! ¡Cáese el bule! ¡Que se le cae un moco! ¡Espero que no estornude, señor! ¡Que me va a convertir en green, si no! Esto se va a caer, ¿verdad? ¡Cuidado, Blue! ¡Sí que se cae! ¡Sí que se cae, Blue! ¿Pero por qué todo se cae en este lu... ¡No, Cerso! ¿Pero qué? ¿Que hay que saltar para acá abajo? ¡No, qué! ¿Dónde voy a caer? ¡Ah, es que tenemos libros que nos salvan! ¡Ahí te voy, Red! ¡Que cae bien! ¡Que cae bien! ¡Vamos, Blue! ¡Que no te aparente! ¡Vamos! ¡Que no le matamos a Blue! ¡Oh, no! ¡Mi peor enemigo! ¡Que son lápices! ¡Cuidado que tiene mucha punta, Cerso! ¡Cuidado que tiene mucha punta! ¿Quién nunca se lastimó con un lápiz que pincha mucho? ¡Uh! ¡Salida! ¡Pero dale, abrite puertas! ¡Dale, que me quieran a mi castello! ¡Dale! ¿Por qué no funciona el botón? ¡Ah, que hay una... ¡Ah, que allá estaba el botón! ¡Que estaba tocando cualquier cosa! ¡Cuidado, saltamos! ¡Activamos el botón! ¿Y yo me puedo ir a mi casa? ¡Oh, oh! No sé por qué esto no me gusta para nada. No sé por qué creo que estamos yendo hacia la trampa del nerd. ¡Oh, más dinero! ¿Y dónde está el bully? ¿Dónde está el bully que le voy a dar su pa? ¡Voy a atraparte y meterte en uno de esos casilleros! ¡No, señor! ¡No me metas! ¡Ah! ¿Qué? Presiona los tres... Los tres... ¡Ah, que viene acá el señor! ¡Dale, toca el botón, Cerso! ¡No! ¿Qué te va a meter adentro un casillero, Blue? ¡Vamos! ¿Y el último botón? ¿Dónde está el...? ¡Ah, que acá está el botón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tocamos el botón! ¡Y ya no...! ¡No, señor bully! ¡Pero acá! ¡Que viene del otro lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se abrió la puerta! ¡Dale, Cerso, que nos escapamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Que estamos en el baño? ¡Ay, que acá está el nerd! Nosotras peleamos en el recreo, niño. Estar ahí o ser cuadrado, bully. ¡No, bully, dale! ¡Que me va a dar mis pataditas! ¿Pero sabés qué, bully? Yo soy Blue y te voy a derrotar. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¿Que estaban haciendo un pozo para escaparse de la escuela acá? ¡Pero, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó al bully que se convirtió en una estatua? ¡Vale, Blue, vamos a atacar a bully! ¡No, pero cuánta velocidad que tiene Blue de repente! ¿Que sí funcionan los experimentos de RD? ¿Pero por qué hay tantas pelotas vivientes? ¡Ah, capaz que son luques sin ojos! ¿Pero qué le hicieron a los luques? ¿Qué le faltan los ojos ahí? ¡Oh, más dinero! Recreo. ¡Oh, sí, por fin! ¿Que vamos a salir de la escuela? Vamos a ir a recar... ¡Oh, oh, oh! ¡El matón! ¿Qué le pasa, señor? Por favor, no me escupo un moco. Déjame contarte mi historia, chico. Una vez fui un perdedor como tú. ¡Eh, que no soy un perdedor! Hasta que un matón se me acercó. Traté de explicarle que no tenía dinero, pero no le importaba. ¡No, pobrecito, el bully! ¡Él me poteó en la arena! ¡No, jo, jo, jo! ¡Que le arrancó la cabeza! ¿Pero qué? Y mientras estaba ya sentado llorando, todo lo que hizo fue reír. ¡No, que se rió de él, pobrecito! Decidí que nunca más sería intimidado. Bueno, ¿pero qué yo qué tengo que ver, señor? ¡Si yo no te hice nada! ¡Entrené para ser fuerte para poder obtener mi venganza! ¡Oh, pero cómo le pega el bully! ¡La gente ya no me atacaría! ¡Entonces pensé fuerte y no, que le pongo la pata! ¡En ese momento supe que estaba destinado a ser el matón alfa! ¡Oh, oh, oh! Creo que nos va a querer pegar. ¡Y ahora tengo que golpearte! ¡No, no te digo! ¡Dale, que tenemos que... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le podemos... ¡Oh, pero cuero que le tiramos rayos láser! ¡Que podemos tirar los rayos láser al matón! ¡Pero qué! ¡Dale, Blue! ¡Tenés que matar el nuevo boss de Rainbow Friends! ¡Escapate! ¡Uh! ¿Lo destruimos? ¡Oh, qué se posee yo! ¿What? ¿Qué se...? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y podemos salvar a los Rainbow Friends? ¡Yo no puedo creer! Y así es, chicos. ¿Cómo salvamos a los Rainbow Friends del bully de la escuela? Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!